Hola amigos de World Game Reviewer, mi nombre es Fernando Sola y me gustaría compartir con vosotros una curiosidad. ¿Sabéis que la época dorada de los World Games fue desde mediados de los 70 hasta principios de los 80? ¿Y sabéis que en el año 1980, por ejemplo, se publicaron 56 World Games? ¿Sabéis además que la época oscura, la época medieval de los World Games, fue desde finales de los 80 y durante los 90? ¿Y que en 1990 se publicaron solamente 33 World Games? ¿Sabéis cuántos World Games se publicaron en 2017? 129. ¿Estamos viviendo otra época dorada de los World Games? Yo creo que sí, por eso hoy os invito a que conozcáis qué es un World Game y qué tipos de World Games hay. Bueno, supongo que empezando por el principio, un World Game no es más que un juego de guerra. Bueno, antes de seguir yo creo que deberíamos profundizar un poquito más sobre este tema. Y vamos a definir lo que es un juego. Un juego es una actividad que tiene un fin y unos medios, unos objetivos, un desenlace y unas reglas para llegar a estos fines. Es una actividad que requiere del jugador, es una actividad que requiere del jugador la toma de decisiones, esto es importante, para lograr un objetivo dentro de un contexto limitado. Y es también una forma de arte en la que los jugadores toman decisiones para manejar unos recursos limitados a través de distintos elementos del juego para llegar a unos objetivos. Así, después de haber visto más o menos lo que es un juego y qué elementos tiene, podríamos decir que un World Game o juego de guerra, tal y como lo entendemos en el mundo de los World Games, es una forma de arte hecha juego que recrea un enfrentamiento armado a cualquier escala, ya sea estratégica, operacional o táctica, con reglas normalmente bastante detalladas que intentan simular tanto la organización, la tecnología, la estrategia y las unidades militares usadas en un contexto histórico, donde los jugadores toman el control de uno de los bandos enfrentados y deben tomar decisiones dentro de los límites del juego para conseguir o impedir los objetivos históricos planteados. Bien, después de haber visto más o menos lo que es un World Game, vamos a ver qué tipos de World Games nos podemos encontrar en el mercado. Podemos dividir los World Games en distintas categorías. Una de ellas, por ejemplo, es según la escala del conflicto representado. Primero, tendríamos estratégicos, operacionales y tácticos. En los estratégicos, lo que se intenta es simular un conflicto en su totalidad o en una parte muy importante. El jugador, al final, lo que hace es representar al jefe de un estado o al estado mayor de un país. Y las unidades son normalmente ejércitos o grupos de ejércitos. En este tipo de juegos son importantes tanto el aspecto militar como el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto de investigación o el aspecto logístico. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el World in Flames, que además hace poco ha salido la edición mega ultra de lujo de coleccionista en el que vienen todas las expansiones del juego. En este juego tenemos de todo. Tenemos investigación, tenemos recursos económicos, tenemos logística, tenemos las operaciones militares. Todo lo que os podéis imaginar a ese nivel está en el World in Flames. Si bajamos un poco en la escala, el siguiente tipo de juegos serían los operacionales. En este tipo de juegos, el jugador normalmente representa un general en el campo de batalla. En estos juegos se representan operaciones militares dentro de un teatro de operaciones. Y las unidades suelen ser desde cuerpos de ejército hasta regimientos o incluso batallones. Aquí son importantes tanto el aspecto militar como el aspecto logístico, ya que aquí cobra una gran importancia, porque son necesarios los recursos logísticos, tanto para plantear las operaciones propias como para impedir las del enemigo. Y es aquí donde se puede ver mucho mejor cómo fue la guerra relámpago alemana durante la Segunda Guerra Mundial, donde las unidades Panzer penetraban las líneas de defensa enemigas y rodeaban a estas para romper sus suministros. Llegaba luego la infantería, destruía a las unidades embolsadas y volvía a empezar otra vez el ciclo. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el Normandy 44 de Mark Simonich, publicado por GMT. En este juego las unidades son tipo regimiento, aunque hay alguna brigada y algunos batallones. Y aquí podemos encontrar casi todo lo que hace únicos a estos juegos, es decir, zonas de control, logística, explotación del éxito... Esta serie de Wargames de Mark Simonich es espectacular en este aspecto operacional. Por último, según la escala, tendríamos los juegos a nivel táctico. En este nivel lo que se representan son desde batallas a pequeñas escaramuzas dentro de una operación militar. El jugador se pondría en la piel de un jefe de pequeña unidad y las unidades irían desde compañías hasta secciones, pelotones e incluso soldados individuales. Y también se representarían tanto secciones de vehículos como incluso vehículos individuales o aviones individuales. Aquí lo que prima es el aspecto militar, la táctica militar. Una diferencia con respecto a los operacionales es que en este tipo de juegos las líneas de visión y las líneas de fuego son importantes porque puede haber ataques a distancia. Y aunque no se suele simular la logística, lo que sí que se suele simular son la moral y el entrenamiento de las tropas, que suelen ser muy importantes en este tipo de juegos. Un ejemplo que tiene además mucho éxito hoy en día es el Combat Commander Europa. Está publicado por GMT, pero en España lo publica Devir, completamente traducido al castellano. Es un juego de Chad Jensen con hexágonos que tienen 30 metros de lado a lado y unidades tipo pelotón. Este juego es un juego con motor de cartas, pero también tiene hexágonos y fichas, es decir, que es un hexam counter con motor de cartas. Otra forma de dividir los wargames sería según el medio principal donde se combate, es decir, si son aéreos, navales o terrestres. En los juegos aéreos, el poder aéreo es el predominante. Pueden simular únicamente combates aéreos o pueden simular también su interactuación con tropas terrestres o tropas naval o unidades navales. Pueden ser operacionales o tácticos. Como es lógico, son juegos que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad y normalmente son juegos bastante detallados. Un ejemplo de este tipo de juegos, pues un juego muy interesante publicado por Compass Games que se llama Night Fighter Ace. Es un juego en solitario donde el jugador toma el control de un caza alemán, de un caza nocturno alemán durante la Segunda Guerra Mundial entre 1943 y 1944 y tiene que sobrevivir a una serie de misiones consiguiendo el máximo número de derribos de bombarderos nocturnos. Otro tipo de juegos serían los navales. En estos juegos el poder naval es el principal, aunque también se pueden simular, igual que en los aéreos, su interactuación tanto con tropas terrestres como con los elementos aéreos. Un juego muy interesante naval sería, por ejemplo, el Flying Colors, publicado por GMT, en el que se manejan unidades navales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX desde pequeñas escaramuzas a enfrentamientos mucho mayores y cada ficha representa a un barco individual. Por último, y los más importantes de todos, son los wargames terrestres. Simulan batallas terrestres de distintas épocas y también a distintas escalas. En estos juegos, tanto el aspecto naval como el aspecto aéreo pueden estar presentes, pero siempre en un nivel secundario. Un ejemplo de este tipo de juegos terrestres sería, por ejemplo, De Barbarosa a Berlín, publicado por GMT y también editado por De Bir en España, completamente traducido al español. En este juego es un juego estratégico de la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión de Rusia en 1941 hasta la caída de Alemania en 1945. Es un... se maneja toda la guerra en Europa y es un juego con motor de cartas, muy interesante. Bien, ya hemos visto que se pueden dividir los juegos según la escala y según el medio principal donde se combate, pero también podemos dividir los juegos según la mecánica que utilizan. Los más clásicos de todos son los tipos Hex and Counter, es decir, de hexágonos y fichas. En este tipo de juegos hay una red hexagonal sobreimpuesta en el mapa que nos sirve para determinar el movimiento y para determinar también el terreno. Las unidades militares se representan mediante fichas de cartón que se mueven en esa red hexagonal. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el clásico de Avalon Hill, Panther Blitz, que salió publicado en 1970 y es probablemente el wargame más vendido de la historia. Como curiosidad, el Panzer Blitz introdujo una novedad en los mapas y es que estos se podían unir, eran varias secciones de mapas, y se podían unir tanto por el borde largo como por el borde corto para hacer distintas configuraciones de terreno con solo tres mapas y así poder simular distintas acciones militares. Otra mecánica muy popular hoy en día serían los juegos con motor de cartas. En este tipo de juegos las cartas determinan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y en muchas ocasiones también determinan las fuerzas que uno tiene y eventos que pueden ir ocurriendo. Los juegos de cartas pueden ser enteramente de cartas, es decir, que solamente se utilizan cartas para el juego, o pueden utilizar un mapa y unas fichas, pero el juego está controlado por las cartas. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el Twilight Struggle. Otra mecánica también bastante popular serían los juegos de bloques. En este tipo de juegos las unidades militares, en vez de estar representadas por fichas de cartón, están representadas por bloques de madera, que en una parte no se ve nada o se ve simplemente qué tipo básico de unidad es, y por la otra, que solamente ve el jugador que las controla, viene el detalle de la unidad. Con lo cual son muy interesantes a la hora de representar lo que se conoce como niebla de guerra, es decir, que no se sabe exactamente al que nos estamos enfrentando. En estos juegos se pueden utilizar mapas con hexágonos o se pueden utilizar mapas con áreas. Un ejemplo de este tipo de juegos sería Stalingrad Inferno on the Volga. Está publicado originalmente por Vento Nuevo Games y aquí en España por Draco Ideas, y está completamente traducido el español. Otra mecánica de los War Games serían los War Games por áreas. En estos juegos el movimiento no se regula mediante hexágonos, sino que el mapa está dividido en grandes áreas, donde se van colocando las unidades. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el Carreteras a Stalingrado, publicado por una empresa española que se llama Bellica Third Generation, y este es un operacional de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Este que resulta bastante interesante, muy recomendable. Otra mecánica también, o una submecánica de estos juegos sería el tipo Cheat Pool, es decir, que se extraen fichas de una bolsa, y estas fichas nos determinan qué unidades se pueden activar y qué pueden hacer las unidades. Esta submecánica es muy interesante porque añade cierta incertidumbre a los turnos y suele ser bastante interactiva y que sirve muy bien también a la hora de jugar en solitario. Además, ofrecen una rejugabilidad bastante importante. Un ejemplo de este tipo de juegos sería The Dark Sands, publicado por GMT, y que está ambientado en la Guerra del Desierto durante la Segunda Guerra Mundial. En este juego, las fichas que se van sacando de la copa o de la bolsa nos van diciendo qué bando se va activando y qué es lo que puede hacer cada bando, es decir, si se puede mover, si puede combatir, si puede mover o combatir, mover y combatir, perdón, o si tiene que comprobar sus suministros. Otro juego bastante interesante. La mecánica más clásica en los War Games sería la de tipo I go, you go, o como también se suele conocer, I go, U go, y es que... esto es traducido del inglés o transcrito del inglés y consiste en que un jugador realiza todas sus acciones mientras el otro jugador mira y cuando ha terminado, el otro jugador realiza sus acciones mientras el primero mira. Estos juegos requieren normalmente de un planeamiento bastante cuidadoso y requieren ser bastante sistemáticos a la hora de jugar. Si nos quedamos en la Guerra del Desierto, en la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo de estos juegos sería The African Campaign, publicado por Compass Games. Y otra submecánica de los War Games serían los juegos por impulsos, es decir, que un jugador realiza una acción, podría ser fuego, podría ser movimiento, lo que sea, y una vez que termina esa acción, el otro jugador realiza otra acción y luego el primero vuelve a realizar una y el segundo otra y así sucesivamente. Se van alternando a la hora de hacer acciones. La ventaja de estos juegos es que suelen ser bastante interactivos y no descansan los jugadores, es decir, no se sientan a mirar lo que está haciendo el otro, porque enseguida les toca hacer algo. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el Conflict of Heroes, el oso despierta, publicado por Academy Games y publicado en España por The Beer, completamente en español. Un juego muy interesante, con unos componentes espectaculares y además bastante asequible y que sirve como War Game introductorio. Otra forma de clasificar los War Games sería por el número de jugadores. Podemos encontrarnos juegos en solitario donde un solo jugador lucha contra el sistema que tiene una inteligencia artificial que se maneja o bien por tablas o bien por cartas y donde suele haber unidades ocultas y eventos aleatorios que le dan más rejugabilidad al juego. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el D-Day Atomajavich, publicado por Decision Games y donde se simula el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Lo más clásico en cuanto a jugadores serían los juegos de dos jugadores. En estos juegos hay dos bandos y cada uno de los jugadores representa a uno de los bandos y se enfrentan entre sí. Un ejemplo de este tipo de juegos sería el Bitter Boots, publicado por Compass Games, que representa la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial. Una variante de los juegos en solitario serían los juegos cooperativos. En este tipo de juegos varios jugadores se unen para luchar contra la inteligencia artificial. Pueden ser que uno sea un jefe y otros subordinados o que cada uno represente un rol dentro de la fuerza amiga. Un ejemplo de este tipo de juegos, el Enemy Coast Ahead de GMT, donde los jugadores llevan un escuadrón de Lancasters a la hora de bombardear las presas del Rur durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí en este juego cada jugador puede llevar uno de los bombarderos. Y otra variante del juego de dos jugadores sería el juego por equipos. Aquí también habría dos bandos enfrentados, solo que en uno de los bandos habría un equipo de jugadores y en el otro bando habría otro equipo. Cada equipo podría tener un jefe y varios subordinados y los subordinados representan distintos roles dentro del equipo. Podrían ser, por ejemplo, un jefe de logística o el jefe de operaciones o el que lleva los blindados, otro que lleva la infantería y así. Un ejemplo de este tipo de juegos, The Campaign for North Africa, publicado por SPI. Este es un juego, un clasicazo de los años 70 y está considerado como uno de los monstruos más grandes que hay dentro de los wargames que aunque no tenga ni el mayor número de fichas ni el mayor número de mapas lo que sí que tiene son las reglas más detalladas que hay sobre suministros en este tipo de juegos. Otra forma de clasificar los wargames sería según la época simulada. Así, por ejemplo, tendríamos los juegos que simulan la Edad Antigua. En este tipo de juegos se simulan batallas de la Antigüedad desde Egipto hasta la caída del Imperio Romano. Y un ejemplo muy chulo de este tipo de juegos sería el Aníbal Roma vs Cartago publicado por Valley Games y es un juego con motor de cartas que está muy interesante y que es digno de jugar. Tendríamos también los juegos medievales los cuales se simula la época medieval y un juego muy popular dentro de esta época sería el Command & Colors medieval que utiliza el mismo sistema que el Memoir 44, por ejemplo y ya digo que es muy popular y muy asequible. Otra época, por ejemplo, sería el Renacimiento y la Ilustración y son juegos que van desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Un ejemplo, también siguiendo con los wargames de motor de cartas que habíamos visto antes sería el Here I Stand que simularía las guerras de religión en el siglo XVI en Europa. Uno de los géneros más populares dentro de los wargames sería los napoleónicos. Se representan batallas de la época de Napoleón y van desde operacionales hasta tácticos. Podemos encontrar wargames con bloques, con fichas, con áreas, con hexágonos... Hay de todo. Y un ejemplo de un wargame introductorio napoleónico y además completamente en español sería el España 20 publicado por Draco Ideas. Otro tipo de juegos bastante popular, sobre todo en Estados Unidos serían los de la guerra civil americana donde se simula este conflicto a cualquier nivel. Otro ejemplo, estoy poniendo muchos ejemplos de cartas y eso que no son lo que más me va a mí sería el For the People de GMT que simularía la guerra civil americana en su totalidad usando motor de cartas. Otra época que se puede simular y que es muy interesante aunque no lo parezca a priori sería la Primera Guerra Mundial ya que aunque pensemos automáticamente en la guerra de trincheras hay acciones muy interesantes como los primeros movimientos en el frente occidental o las operaciones en el frente oriental que eran muy fluidas además de que se pueden simular acciones navales o los primeros enfrentamientos aéreos, etc. Un juego muy popular y que además está en español sería el Senderos de Gloria que una vez más utiliza un motor de cartas para simular la Primera Guerra Mundial en su totalidad. Si a los americanos lo que les gustaba era la guerra civil americana pues a nosotros lo que nos va es la guerra civil española. Aquí también tenemos una serie de juegos que simulan distintos aspectos de la guerra civil y como ejemplo y siguiendo con la línea de juegos de cartas tendríamos el Cruzada y Revolución que está publicado por Compass Games y que está diseñado por utiliza el mismo sistema que Senderos de Gloria pero este juego es muy interesante está súper bien diseñado ¿qué voy a decir? y bueno, en fin que espero que lo probéis otra época que para mí sería la época de los War Games sería la Segunda Guerra Mundial donde podremos simular cualquier aspecto de esta guerra desde el nivel estratégico hasta el táctico podemos simular también el aspecto político aspecto militar muchísimas operaciones donde podemos zambullirnos a la hora de intentar descubrir la Segunda Guerra Mundial a través de los juegos tenemos juegos terrestres aéreos, navales que lo mezclan todo en fin podéis encontrar cualquier cosa como ejemplo voy a poner un táctico de la Segunda Guerra Mundial que se llama Panzer donde las unidades son pelotones y carros de combate y cada hexágono tiene 100 metros también podríamos simular la Guerra Fría aquí podríamos simular tanto el nivel político como posibles enfrentamientos hipotéticos de Tercera Guerra Mundial que se hubiesen dado en esta época como las guerras proxy o subsidiarias que se dieron también durante esta época Vietnam Angola Corea etcétera como ejemplo vamos a poner el Twilight Struggle que es uno de los juegos más vendidos también de la época actual es un juego con motor de cartas donde se simula la Guerra Fría desde sus comienzos hasta su finalización en 1989 un juego súper interesante y muy completo y luego por último tendríamos los juegos de la actualidad o juegos hipotéticos que explorarían distintos conflictos que podrían darse tanto ahora como en un futuro muy cercano un ejemplo de este tipo de juegos sería el Labyrinth la Guerra del Terror publicado por GMT en el que se intenta simular los acontecimientos desde el 11 de septiembre hasta la actualidad y se intentan simular las guerras asimétricas los levantamientos armados yihadistas etcétera hemos visto un montón de juegos los hemos dividido según su escala según su mecánica según la época según un montón de cosas espero que el repaso que hemos dado os haya gustado os he ido intentando poner siempre wargames que o que fuesen bastante interesantes o que estuviesen en castellano y bien espero que os haya picado un poquito el gusanillo que sepáis un poquito qué tipos de wargames os podéis encontrar y animaros a probar uno nos vemos en el siguiente episodio hasta luego que sepáis un poquito Gracias por ver el video.